Tres bocas que se habilitó oficialmente esta mañana. La gente está molesta, Alex. No, no, pero espera, espera, espera. No, no, como dirías, no, no, minna. Sí. Sí, porque la gente está disconforme, Alex. Allí va. Sí, así mismo, don Oscar, mucha disconformidad, por lo menos por parte de los automovilistas que están circulando debido al gran embotellamiento y también a lo que es la organización ahí frente a la comisaría de Arroyo Seco, la gente que viene de Américo Pico, de Colonia Elisa. Realmente muy, pero muy complicado el tránsito en la mañana de hoy, como podemos observar. Estamos a la salida mismo de lo que es el carril de acceso a la ciudad de Asunción. Tránsito pesadísimo hasta ahora de la mañana. Y se puede ver también de que mucha gente ya empieza a tomar también las calles colectoras para poder evitar francarse dentro del túnel. Sin embargo, aquí ocurre nuevamente el desmadre en el sentido de que los automóviles que deciden llegar aquí tienen que, bueno, formar una fila nuevamente para poder sumarse al carril de la ruta PI-01. Mucha cantidad de vehículos realmente a esta hora de la mañana, don Oscar, y una verdadera pena, esta descoordinación de no prever el tema del semáforo ahí en el cruce con Sabalascuero, ¿no, Oscar? Bueno, y estamos viendo, evidentemente, esta es por arriba, abajo, en el túnel. Es peor todavía por lo que dicen, porque esperan media hora, y incluso algunos dicen que más, porque estamos en la parte superior de la zona de obras. Hay demasiadas cosas a les por coordinar. Amigo, ¿cuánto tiempo están esperando ya? Bueno, una hora me dice aquí que están, bueno, esperando cruzar. Me imagino que es lo que es desde la zona aquí de la fábrica de refrescos hasta este lugar. La cola es impresionante, don Oscar. Voy a acercarnos un ratito también a ver aquí con la gente. Vamos a ver qué nos dicen. Muchas motocicletas también que se puede observar. Amigo, ¿cuánto tiempo están esperando ya para cruzar? Y 20, 25, casi media hora ya. Al final no agilizó otra vez el... Sí, parece que no, no sé qué es lo que es el problema, si acabo de acercar, ya que estamos acá, dentro. Gracias, gracias. Bien, 25 minutos la espera, por lo menos, para poder cruzar este túnel. Estamos hablando de más o menos mil metros, lo que tienen que cruzar los automovilistas, para llegar hasta el punto donde nosotros nos encontramos ahora. Sí, me dice la compañera Ruth que en la aplicación de Google Maps se puede ver efectivamente que hay zonas rojas. Y son justamente los metros que está mencionando él, los mil metros, entre 800 y mil metros, 8, 10 cuadras de completamente una franja roja. ¡Bien! ¡Bien!